Esta línea de aquí representa tu experiencia como escalador. Y este eres tú. Te encuentras justo aquí. En tu presente. Ahora, si echas una mirada hacia atrás, podrás recordar cómo eras tú como escalador en el pasado. Serías justo este de aquí. ¡Madre mía! ¡Menudas pintas tenías! ¿Te acuerdas? Sin embargo, si ahora te pregunto cómo te gustaría ser y escalar en el futuro, probablemente no tengas ni idea. Pero sí sabrás lo que no te gustó de tu pasado y sobre todo de tu presente. Accesos cerrados a zonas de escalada. Marcas y clecas desproporcionadas en vías y búlders. Desechos de basuras y heces en todas las escuelas. Y una falta de organización clara del colectivo para mediar y corregir los conflictos anteriores, puede que sean tus respuestas. Si te das cuenta, lo único que puedes cambiar es tu futuro. Por eso, pensar hoy cómo quieres escalar mañana es una buena manera de comenzar el cambio.